No, realmente, acá no tenemos ni el equipamiento, no tenemos infraestructura, no tenemos los suficientes profesionales. Por ejemplo, para radioterapia necesitamos que los, hemos pedido a todas las autoridades que puedan mandar a nuestros profesionales de acá del hospital, técnicos, radioterapeutas, físicos, a formarse para dar una buena atención al paciente. Pero lamentablemente no han podido ir nuestros profesionales, ahora han contratado nueva gente, pero tenemos carencia de profesionales en el área. También en quimioterapia necesitamos más licenciadas, más enfermeras, necesitamos un personal formado igual para cuidados paliativos. Venimos exigiendo cuidados paliativos ya hace mucho tiempo, ya teníamos un equipo, pero lamentablemente por la pandemia también muchos profesionales han contagiado. Ahora está solamente la doctora Vanessa Orugana, que es la médica paliativista, pero necesitamos una psicóloga, necesitamos nutricionista, necesitamos licenciadas en cuidados paliativos, necesitamos un personal formado para el manejo de cuidados paliativos y puedan hacer las visitas domiciliarias. En la anterior semana que vinimos no había gasolina, no han hecho el mantenimiento tampoco a la ambulancia y nosotros necesitamos al chofer, necesitamos a todo el equipo trabajando para los pacientes que ya están en sus casas, ya no pueden ni siquiera caminar, no pueden venir hasta el hospital de Bérez. Gracias.